Música Porque Cajamerca lo vive Y la gente si lo vive Embajadores por siempre Regresamos con un estilo diferente Báilalo, báilalo Calidad, elegancia Originalidad total Para gozar con cariño Música Somos tu grupo preferido Que te cantamos con mucho amor Para mi Cajamarca Y para todo el Perú Incursionados en el arte Descantando lo nuestro Dios nos dijo soy el mejor Solo canto a mi folklor Música Somos tu grupo preferido Que te cantamos con mucho amor Para mi Cajamarca Y para todo el Perú Incursionados en el arte Descantando lo nuestro Yo no digo soy el mejor Solo canto a mi folklor Música Saúl Eugenio Samuelito Saldania Jainer Ortiz Por la ruta Por la ruta Por el recuerdo Música En verso sale Cantando Cultivando los valores De mi foco Cajamarquino Por siempre Embajadores Gracias mi público querido Por el respaldo Por el respaldo Que nos dan Somos tu grupo preferido Que llevamos en el corazón Hola la vida En verso sale Cantando Cultivando los valores De mi foco Cajamarquino Por siempre Embajadores Gracias mi público querido Por el respaldo Que nos dan Somos tu grupo preferido Que llevamos en el corazón Cuando mi voz ya no exista Que apague el sentimiento De mis versos que le dedico Pero quedando recuerdo Cuando mi voz ya no exista Que apague el sentimiento De mis versos que le dedico Pero quedando recuerdo Cuando el sol te fatigue Mi sombra siempre te hará falta Siempre quedará mi recuerdo Las manos en el corazón De mi gente Lo hago con bastante amor Y anhelo a mi foco Y para todas las chicas Que desgozaron de mi amor Lo hago con bastante amor Y anhelo a mi foco Y para todas las chicas Que desgozaron de mi amor Eso Vamos pasando la vida Johnny Tireno Johnny Rivera General Mejía Hugo Mejía Y Ana Simandro Fernández Y Al град Buscarte Yخر Y 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 Gracias por ver el video.